Con la gente de Isusa, aquí en la Expoactiva Nacional, podríamos hablar de múltiples temas, pero vamos a centrarnos en el ingeniero agrónomo Angelo Marbeggio, en los fertilizantes foliares que está desarrollando y que ya tiene a la venta, obviamente, Isusa. Hablame un poco de las características de este producto. Bien, tenemos una línea extensa de fertilizantes foliares, estamos hablando de 15, 16 productos, o sea que tenemos productos para diferentes situaciones. En particular te cuento de Fanafol Cultivos Extensivos, es un fertilizante, nosotros tenemos una línea en base a aminoácidos y algas, además de nutrientes y micronutrientes, y que especialmente recomendado para situaciones de estrés. Este año, vaya si la tuvimos y pusimos a prueba sobre todo este producto, tanto en diciembre cuando nos agarró la sequía, estrés hídrico por falta, y después en enero y febrero, obviamente, por excesos de agua, y con unas respuestas excelentes, y que el termómetro, básicamente, más allá de las ventas, era el ritmo con el que los productores lo pedían y volvían a buscar más para seguir aplicando. Contame un poco de la aplicación, para qué productos, en qué situaciones concretas, cómo se desempeña toda esta gama de productos que ha puesto en funcionamiento Isusa. Exactamente, mirá, lo que te hablaba recién, el tema de los aminoácidos, la planta deja de sintetizarlo, baja cualquier situación de estrés, lo que estamos haciendo en una aplicación de fungicida o insecticida, o inclusive hasta de herbicida, estamos agregando un estimulante para que la planta pueda seguir creciendo, haciendo fotosíntesis, absorbiendo los nutrientes que fertilizamos de base, por ejemplo, y básicamente es eso, en cualquier aplicación que nosotros entramos son perfectamente emisibles con los fungicidas, insecticidas y herbicidas de plaza, entonces, qué mejor para un productor aprovechar esa aplicación que va a entrar sí o sí a matar una plaga o prevenir una enfermedad, que fertilizar foliarmente, de esa forma levanta el cultivo, eleva su potencial de rendimiento, obviamente, y son productos de muy bajo costo frente al retorno económico que vas a tener, ¿no? Es bueno indicarle al televidente, al interesado en este tipo de productos, que Isusa cuenta con un equipo de asesores permanentemente para consultar en cada caso. Exactamente, nosotros, bueno, yo particularmente ando por todo el país, básicamente atiendo casi todos los cultivos, desde el arroz, la soja, ahora lo que se viene, los cultivos de invierno, y somos motivo de llamados permanentes, sobre todo, bueno, ¿con qué lo puedo aplicar? ¿con qué no? Tengo esta manchita en las hojas, creo que es una deficiencia, y bueno, ya nos llaman, vamos, recorremos los campos, detectamos si es deficiencia o algún otro problema, recomendamos, porque después dentro de esta línea tenemos los nutrientes específicos, hay zinc separado, hierro, hay boro, hay magnesio, y bueno, los suelos nuestros, por las diferencias que tienen, las historias agrícolas que tiene cada suelo, se presentan diversas situaciones, y bueno, nosotros, todo el equipo técnico, estamos dispuestos siempre a ir al productor y recomendarle lo que más se ajuste a él, ¿no? ¿Cuáles son las presentaciones de estos productos? Y mirá, tenemos presentaciones que van desde un litro para todo lo que es la granja, 5, 10, 20, que es la más salida en la agricultura en el que hablar, y en el caso de algunos productos que son de dosis mayores, hasta de 200 litros, ¿no? ¡Gracias!